Continuamos, vamos a correspondencia. Disculpe, disculpe señor regidor, yo no estaba presidiendo en ese momento, yo no estaba presidiendo en ese momento, usted, ninguno le pidió la palabra para el contenido, ella se sentó y sometió a votación. Vamos a continuar con correspondencia, señora secretaria, señora secretaria, correspondencia por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo voy a pedir la palabra. ¿Qué pasa? No va a continuar. ¿Vamos a seguir la mano? ¿Vamos a seguir? Es demasiado, hombre, no puedo ir con vergüenza. Le repito nuevamente, yo no estaba presidiendo en ese momento. ¿Dónde está la presencia usted? Pues decirme que no hable, decirme que no hable. Sí, la secretaria. ¿Decirme que no hable? Sí, la secretaria. Es demasiado, es el colmo. Que se tome nota. Esta fue la molestia que mostró el regidor del partido Frente Amplio, Olding Quirós, casi al cierre de la sesión municipal de este martes 15 de marzo. ¿Qué propició esto? Los cuatro regidores de oposición presentaron una moción este martes nuevamente, donde solicitaron la renuncia inmediata al presidente municipal Hans Cruz y del alcalde Jeffrey Montoya. También presentaron una moción para pedir una investigación a la Procuraduría General de la República, por la misma situación donde, al parecer, ambos tuvieron contacto con el empresario investigado por legitimación de capitales. Ambas solo recibieron cuatro votos y fueron rechazadas, enviadas a la comisión de jurídicos. En la votación de la segunda moción, la presidenta en ejercicio, Carmen Moya, se dio la palabra al jefe de fracción del partido Unidad Social Cristiana, quien explicó que ya la semana pasada se aprobó una moción para solicitar la investigación de la auditoría. Hoy hace ocho nosotros aquí, y ustedes apoyaron una moción, donde mandamos a que se investigara esta situación a la auditoría interna. La auditoría interna, dirá a dónde lo manda, si lo manda a la Procuraduría de la Ética o si lo manda a la Contraloría General de la República. Y no creo que lo mande a los tribunales, porque ya los tribunales están. Entonces, sinceramente yo creo que si estos muchachos, el señor alcalde, el presidente municipal, estuviesen cuestionados, no estuvieran aquí presidiendo esta sesión. Pero a los regidores de oposición que solicitaron la palabra no se la dieron, por lo que durante la correspondencia aprovecharon para manifestar su molestia. Que hoy se nos negó, relacionado con esta nota, la posibilidad de referirnos al contenido, aun cuando, estando la señora Carmen Moya en la presidencia, les solicité la palabra. Y que se tome nota, he pasado estudiando dictaduras, jodiéndome la escuela de historia, para llegar y ver cómo, de alguna manera, aún hoy, algunos rezagos de lo que es, y lo que era eso, en la edad media, siguen perdurando. Que tiene que ver con lo que presentamos en la moción, en la cual la señora Carmen Moya nos dejó de manera arbitraria el uso de la palabra, en el espacio en el cual el Código Municipal nos faculta para usarla. Yo creo que le queda al cantón, todo lo que pasa aquí, todo lo mal que se trabaja aquí, y cómo aquí se amañan las cosas, para prohibirle, a los que somos honrados y transparentes, el uso de la palabra. Con el tiempo debido levantamos la mano, y no se nos invisibiliza, ¿verdad? No se vale que nos pongan una mordaza, no se vale que los vecinos de este cantón están necesitando y están pidiendo explicaciones de todo, los vecinos requieren respeto, nosotros merecemos respeto, y no puede ser que aquí vengan a decir, no levantaron la mano, no los dimos, qué fácil. Manden a comisión todo, porque en comisión se pierden las cosas, porque en comisión tienen mayoría. Así es que, por favor, por favor, respeto para nosotros. En la Secretaría seguro se pierden las cosas, porque en comisiones no. Se dan por finalizada la sesión del día de hoy a las 7.53. La preocupación de la oposición viene hace varias semanas, desde que se dio a conocer en diferentes medios de comunicación, de conversaciones que al parecer sostuvo el presidente municipal, Hams Cruz, con el empresario generaleño de apellido Segura, investigado por legitimación de capitales, además de una aparente reunión que iba a tener el alcalde con el empresario. Sobre este tema, en las dos últimas sesiones, la oposición ha presentado mociones para solicitar la renuncia de ambos, pero las mismas no han contado con el apoyo de la fracción oficialista.